¡MÚSICA! Hoy vamos a estar con la agrupación de seis, que sí son raíces tradicionales de folclore. Hay que decir que nació en 1994, pero no siendo de seis, era la chazuela. En esos entonces, pues, era una agrupación, donde tenía, pues, incluso tuvo en su momento cuerpo de baile, porque cuando decimos agrupación folclórica, decimos que a lo mejor estamos nombrando una rondalla, la agrupación folclórica es un cuerpo de toque y un cuerpo de baile. Cuando esas dos agrupaciones se juntan, es una agrupación. Si no, es una rondalla y un cuerpo de baile. Dos cosas juntan y cuando se juntan, es una agrupación folclórica. Si no, es un grupo folclórico, la música. Y ahora mismo que el grupo folclórico te sigue, pues, ya dijimos que nació siendo la chazuela en 1994. Las salidas que han hecho, pues, a Tenerife y Fuerteventura, componentes que tiene son 22. A veces sube y baja, porque se sabe que los pasa todo lo mismo. El director es Inde Alesio Navarro. Y ellos por ahí, por los albores del primero de mayo, que es la fiesta de San José Obrero. Y ustedes también tendrán que saber algo de eso por aquí. Se hace un... Vamos a ver. Hay que explicar un poco para que sepan cómo es. Desde el principio era un festival folclórico. Tenían las agrupaciones folclóricas. Uno bailaba, otro cantaba y demás. Luego, hicieron un baile de San Pascual. Donde las mujeres invitan a los hombres. Que Miguel llegaba con un velón de esos así de grandes que aquellos, para que los tocaran los hombres. ¿Saben lo que es el baile de San Pascual? No, supongo que sí. Que es un baile donde... Pues bien, decirles que empezó con un baile de San Pascual. No, continuó con un baile de San Pascual y al final terminó una taifa. Que la última la hizo el mayo. El 27 de mayo exactamente. Hicieron la taifa en el cruce de Rinaga. Y así pues... Gracias por estar aquí. ¡Vamos a la cosa que viene en la vida! ¡Vamos a la baraza que no hay otra igual! ¡Vamos a la cosa que viene cantando! ¡Vamos a la cosa, vamos a la mar! ¡Apiramos en el aire y en el aire! ¡Vamos a la baraza que viene en la vida! ¡Vamos a la baraza que no hay otra igual! ¡Vamos a la cosa que viene cantando! ¡Vamos a la cosa, vamos a la mar! ¡Vamos a la baraza que viene Minecraft! Y en la playa nos canta un parquero, como la mar, es tan larga navegando, navegando desde el fin. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar, es tan larga navegando desde el fin. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar, es tan larga navegando desde el fin. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar, es tan larga navegando desde el fin. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar, es tan larga navegando desde el fin. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. Y en la playa nos canta un parquero, como la mar. que le digo y la miro cuando ya veo cantar mi corazón es tremenda y el tiempo a cantar la de coño colorado y la de coño colorado y la de coño colorado de toda la que yo miro hay una que quiero dar con la de lo dicho rojo que quisiera yo cantar de toda la que yo miro hay una que quiero dar con la de lo dicho rojo que quisiera yo cantar la de coño colorado Mientras todo me ha fallado Mientras todo me ha fallado La de coño colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar mi corazón es tremenda y el tiempo a cantar judear La de coño colorado y el tiempo a cantar La de coño colorado en la de coño colorado en la de coño colorado Música Muchas gracias a todos y muchas gracias al colectivo que ha organizado este evento Y hasta el próximo año si Dios quiere y muchas gracias a todos los grupos que han venido de otras partes A ver si seguimos con esta tradición porque todo se está perdiendo Muchísimas gracias a esta organización y hasta el próximo año si Dios quiere ¡Gracias! Música Ha comenzado la fiesta y que alegre está mi pueblo Que está tocando la orquesta, la cumbia que yo más quiero Y esta cumbia que yo canto tiene ritmo, mucha charcha Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tu rato quiero ver los rayos del sol llenar Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tu rato quiero ver los rayos del sol llenar ¡Gracias! 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 Con esta cumbia sonando veo el mundo más bonito Si a mi lado tú lo bailas yo siento un ritmo escritito Y esta cumbia que yo canto tiene ritmo, mucha charcha Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tu rato quiero ver los rayos del sol llenar Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tu rato quiero ver los rayos del sol llenar ¡Gracias! 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 Contigo la fiesta, ay que alegre está mi pueblo Y esta tocando la orquesta, la cumbia que yo más quiero La cumbia que yo canto tiene ritmo, mucha charcha Por eso me gusta tanto que bailarla me dan ganas Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tu rato quiero ver los rayos del sol llenar Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En su camino quiero ver, los rayos no llegan y me bajan el micro y no me tengo que estirar. Bueno, aquí de la parranda T6 a ver quién tiene el gusto de aceptarnos este obsequio. Buenas, ¿cómo se llama usted, señor? Daniel Quintana. Daniel Quintana. Pues muchas gracias por participar. Esperamos que puedan participar con nosotros muchos más años. Aquí tiene un presente de San Gabriel y muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso grande. Gracias, señores, a todos y hasta el año que viene, si Dios quiere. Venga, suerte.